Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nantuchis y hoy vamos a dar rexenando a Zenon y a Peter G, el aire que me das, así que comencemos con este video ¡Muchos colores, eh! ¡Nantuchis! Chabón, esa parte, esa voz que hizo ahí ¡Nantuchis! Buscándote la vida y aquí estás para salvarme Porque el amor no se muere, se mantiene con tus besos El amor no se muere, se mantiene con tus besos Ay, Zenon El aire que me das, todo, todo, todo El aire que me das es mi condena en mi color El aire que me das, pa' mí no eres todo El aire que me das, todo, todo, todo El aire que me das es mi condena en mi color Cariño, cuando te veo, a veces no me lo creo Que se cumpliera el deseo que pedí Pues el futuro no veo, la mano no me la leo Lo quiero descubrir junto a ti Y descubrámoslo, Peter, al revés No es mentira, sí Y todos saben que soy feliz contigo Todos saben que contigo soy así Mirando la foto que nos echamos dormidos Baby, baby, tú eres mi my love Tú me has visto ganar Tú me has visto perder Y por nada cambio vivir contigo Mi salto y bajos El aire que me das, pa' mí no eres todo El aire que me das, todo, todo El aire que me das es mi condena en mi color El aire que me das, Peter, que es Xenon Así va Natucci Xenon Xenon Él dice Xenon, yo le digo Xenon Ok, un video increíble con muchos colores, me ha encantado demasiado Creo que es la primera vez que escucho cantarlos a los dos juntos Son increíbles, tanto Xenon Son increíbles tanto Xenon como Peter G, obviamente Lo que es la letra, me ha encantado demasiado Las tomas que hubo también No tengo más palabras que decir chicos, realmente me ha encantado Saben que amo a Peter G, amaba de todo igual a todos los cantantes, amo chicos Ya fue Cuando la otra persona lo es todo en tu vida, el aire que me das me hace vivir El aire que me das, me da ese amor que tengo por vos Nada más por decir, me ha encantado demasiado Lo volvería a escuchar una y otra vez Las chicas increíbles Me ha encantado demasiado Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye